Por favor, ¿cuándo lo quitaste? Yo creo que lo pensó y no lo dijo, ¿eh? Joder, el pollo este de mierda, la madre que lo parió. Mira, pollo, de ver… Encima me ataca el… Pero qué huevos que tiene este pollo… Que te parió. A ver, huevos tiene, veo, los dejo ahí. Está usted muy gracioso, Kenneth Gerardo. Voy a tener que amputarlo la verga. Uh, qué suerte. ¿Y cómo? Oye… ¿Y cómo? No, no, el Ken Floo más vale que se haga una montura voladora, eh, te lo digo. No, el Ken Floo es el más inútil del planeta, te lo juro, bro. Es bobo hasta decir basta, o sea, no, no, no. Hombre, tranquilo, lo noto muy quillao todavía, con resentimiento. ¿Pero al final perdí todo, Ken? ¿O no? No, gracias a mi amigo Laxus. Pues ya está. Oye, pero… Todo es madera, sí, sí, sí. Pero, por favor, pónganlo igual que lo está poniendo, el Ken Floo, Ken Floo, ponlo igual. No, el Ken Floo ya verá la que va a liar, el Ken Floo. Que es nivel 20. Es nivel 20 el pedazo de manco, ¿sabes? Encima… Lo puso en contradirección. ¿Qué tiene? Pues que no puedes ir a ningún sitio con nosotros. Porque eres un inútil. Eso es lo que tiene, ¿qué te parece? Claro, tío, de la verga. Venga, va. Pero es verdad, Ken Floo, es verdad. ¿Qué le parece? Venga, va, va, vamos. ¿Qué le parece? Bueno, ¿para qué verga hablas, entonces, si no vas a…? ¿Para qué vergas hablas, si no vas a…? El que saca la verga, no la usa un parguela. Venga, sáquésela, ¿vamos? No… Ah, ahora no, ¿no? ¿Ahora no, eh? No… Ah, ahora se pone nervioso, ahora. No me puse nervioso. Estúpido. Ese metal aquí nos molesta, ¿eh? La gran pregunta, ¿caja de zapatos o pirámide? Pues mira, brother. Gran pregunta, amigo, gran pregunta. ¡Macho! La, la, la… Nexus, ven… La tía. ¿Qué? Ven aquí, ven aquí, que tenemos el iluminado del turno, ven aquí, por favor, que es que es para meter un cachetazo de testigo, míralo, míralo. Rosito, tío. No, 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 no. Acá, acá, el Kenflow, ven, 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 ven. Rosito, has puesto uno mal ahí, mira ese, ¿ese qué? A ver, es uno de 50, no me podés criticar por eso. Sí, sí te puedo criticar, ¿qué pasa, Laxus? A ver, ¿qué pasa? Mira, mira, mi colega, mi colega, el constructor aquí… Míralo, míralo. Ah, ya, 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 ya. Fuera del límite, pero tú eres… Yo qué sabía, que se tenía que meter dentro del límite, mae, yo no sé, cuan. Pero Kenflow, tú no entiendes de qué es de lógica, Kenflow, pedazo de idiota. Yo qué mierda sé, ¿para qué sirve ese límite de mierda, mae? ¿Y para qué está el círculo este, idiota? Yo qué sé, yo qué sé, seguro ahí es para qué… Yo qué sé, mae, ¿para qué sirve esa mierda? La madre que lo parió, tío, es que es para meterle cuatro palizas a Kenflow, tío, te lo juro. El escudo te, Kenneth. Es impresionante. Todas las estructuras que estén fuera del rango de este círculo se deterioran y se rompen. Encima tenemos la culpa nosotros de que sea imbécil el chaval. Cómame la verga, vamos al parido. Dejad las cosas en ese armario. En el que está al lado del teletransportador, ¿vale? Vale. Mira, yo ahora… ¿ves? Ahora llegas aquí… Plis, plas… Uh, pero me da tocas y el axo, eh. Sí, pero todas las esquinas están iguales, le hice simétricas. No, 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 no. ¡Gracias!